El problema con otro debate es que es muy tarde, ya las votaciones arrancaron. Eso dice Donald Trump y por supuesto que lo entendemos. Yo particularmente lo entiendo y respeto eso que él dice porque, señores, el miedo es libre, el miedo es gratuito, el miedo no tiene nada de malo. Lo que hay que admitir cuando uno tiene miedo para poder vencerlo y que este no nos controle. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Por favor, dale me gusta al video. Muchas personas viendo los videos y hay dos cosas. Ni le dan me gusta ni se suscriben. Suscríbanse, dale me gusta y vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder menos de 50 días para las elecciones y ya pues las cosas se ponen mejores para un lado, para el otro se ponen como más complicadas. Veamos lo que está pasando ahora con Donald Trump porque Donald Trump dice que es muy tarde para un debate. Vamos a escuchar lo que realmente él dijo completamente. A ver si tiene sentido lo que dice el expresidente Donald Trump. Escuchemos esto. Lo primero que dice es I want a rematch. Yo quiero una revancha. Muchas cosas que puedes comentar sobre lo que dijo el expresidente Trump. Primeramente, el que sea muy tarde o no, señor Donald Trump, me parece no solamente mentira, sino me parece que muestra su miedo de debatir contra Kamala Harris. Aquí está la información de la Comisión Presidencial de Debate. Es el último debate que usted tuvo con el actual presidente. En aquel momento era candidato presidencial Joe Biden en el año 2020. ¿Saben cuándo fue? Ahí está la fecha. Octubre 22. La invitación que hace CNN a la cual Kamala Harris, la vicepresidenta, accedió y aceptó es para octubre 23. O sea, que alguien me diga cuál es la diferencia de debatir entre octubre 22 y octubre 23, que también en el 2020 habían empezado a enviarse las boletas ausentes. O sea, por correo y los estados que empiezan un poco más temprano. Entonces. Realmente no es que es muy tarde. Ya el expresidente Trump había venido diciendo que no quería posiblemente otro debate desde que salieron del debate. Miren, escuchen esto. So, Mr. President. I don't know that I want to do another debate. Right. So, you do. Right at the end. I was interrupting. So, you don't know if you want to do another debate. It sounds like you're a no. Well, I'd be less inclined to because we had a great night. We want the debate. We had a terrible, terrible network. I think they were terrible. They should be embarrassed. Y ahí empieza a culpar a la cadena que hizo el debate. En este caso fue ABC News. Pero él dice que tuvo una excelente noche. Voy a tocar más puntos de lo que él mencionó en su discurso, en su rally, en el día de hoy domingo. Pero esto es. Esto dijeron republicanos después de ese debate que Trump dice que tuvo una excelente noche. Que a mí me parece que la razón por la cual no quiere otro debate es porque tiene miedo de enfrentarse con ella de nuevo. Donald Trump was foolish at times. He won the first half hour of the debate. But then he descended, as he always does. And I don't know why. I wrote a book on the man. I can't tell you why. I mean, they talk about migrants eating dogs and cats. I mean, that's something Saturday Night Live would do. Why would you even bother to do that? And I go back and try to relitigate for the what? Eight thousand time election 2020. I mean, Miss Harris is right when she says, hey, we need somebody to look ahead. We can't. You got to get out of this. It's four years. Y ahora escuchen esta parte de Gerardo que habla sobre la participación de Trump. Escuchen esto. Muy amable para. I mean, you usually are to President Trump. He was childish. He was creepy. He was cringy. That thing about eating dogs. They eat dogs. He was obsessed with it. He wouldn't let it go. He put that bone in his mouth and he rattled it. And I thought that she withstood Hurricane Trump. She came across as competent, even confident after that first half hour, which I agree with you, Trump. But that was definitely his best half hour. Then he just descended into chaos. Chaos. He couldn't make it. He couldn't make a straight point. He kept returning to generalizations as thinking that through braggadocio alone that he could prevail. He was terrible. He was terrible night and you can apologize for him. All you want. But he did not seem presidential. No mostró ser presidencial. Esa es la realidad de lo que pasó esa noche en el debate, señor Donald Trump. Y por esta razón es que usted no quiere debatir de nuevo porque decía Donald Trump. No sé si recuerdan, hace apenas unos cinco minutos colocamos el video donde él decía. No, 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 no. Es que el que gana no necesita revancha. El que pierde es que pide revancha diciendo de que Kamala Harris está pidiendo revancha porque según él perdió el debate. Sin embargo, Donald Trump en esa publicación de Fox News tan pronto terminó el primer debate contra Joe Biden este verano. que Biden estuvo desastroso, que Biden estuvo desastroso, parecía un zombi con mucho respeto al presidente Biden. Automáticamente Donald Trump no esperó ni un segundo para poner un post en True Social y retar al presidente a un segundo debate. O sea, él se dio cuenta que le ganó abrumadoramente, que abusó prácticamente en ese debate y quiso seguir abusando. Invitó a un segundo debate. El que ganó claramente quiso un segundo debate. Pero ahora el que dice que ganó claramente no quiere un segundo debate con la vicepresidenta Kamala Harris. Porque parece que no le fue igual. Le fue muy bien, dice él. Pero parece que no tan bien. Y lo que está haciendo es una campaña negativa para su propia campaña presidencial, hablando incluso ahora de los judíos. Miren lo que estuvo publicando Donald Trump o diciendo en una en un rally. Le dice la comunidad judía que ellos tendrían mucha culpa si él no gana y que tendrían que revisarse la cabeza si votan por Kamala Harris. Porque esa es la retórica de Trump. Tuvo que interceder el senador Lindsey Graham, que no entiendo cómo sigue intercediendo. Alguien a quien Donald Trump ha irrespetado, ha insultado, ha minimizado múltiples veces. Pero obviamente ellos son fieles discípulos de Trump. Y esto le dice el senador Lindsey Graham a través de una entrevista que le hicieron en Meet the Press. I would tell President Trump that the Jewish American voter is probably concerned about the same thing that all other voters are to the Democratic Party. Why are you losing African American men? Why are you losing ground with minorities? Rather than blaming them, you ought to convince them to vote for Vice President Harris. Because my advice to President Trump is that the Jewish American voter, I'm sure they do care about Israel. There's been no better friend of Israel. But talk about crime, talk about the economy, talk about inflation, talk about border. That's the way you persuade people. That's the way you persuade people. Así es que usted convence gente, no gritándole también en el debate. Así se convence gente que vea si usted es presidenciable o no. Pero él no quiere ahora. Después del debate, la entrevista, la encuesta que comparte CBS que salió en el día de hoy domingo. Si usted no ha visto todavía el video que hice sobre las encuestas, las últimas encuestas, tanto de CBS como NBC News. Aquí le coloco ahí, en la parte, ahí arribita, allá, en la esquina derecha de su pantalla. Le voy a colocar el link para que la vea. Pero ahí está. Después del debate, casi un 40% de posibles electores registrados, registered voters, dijeron que están más convencidos de que podrían, se sentían más convencidos de votar por Kamala Harris. 37% de esos que no tenían, no sabían, no tenían claridad de por quién iban a votar. Y al día de hoy, Kamala Harris sigue ganando terreno en su favorabilidad versus Donald Trump. Fíjense esos números. Los jóvenes, un 26% por encima de cómo estaba Joe Biden en julio. Un 20% de los votantes independientes por encima de cómo estaba Joe Biden. 24 puntos por encima de cómo estaba Biden con los afroamericanos. 21 puntos por encima de cómo estaba Biden con los hispanos. Entonces, por eso es que Donald Trump no quiere debatir, porque no quiere seguir afectando su favorabilidad, que todavía es contendora, que todavía tiene posibilidades de ganar en el colegio electoral o en los colegios electorales por los votos de colegios electorales. Mañana sale ese video explicando cómo es el sistema de votación en los Estados Unidos para que todos entendamos y podamos debatir al respecto. Pero esa es la razón por la cual Donald Trump no quiere debatir, porque está viendo que las últimas encuestas salió por debajo de Kamala Harris en cuatro puntos en CBS, cinco puntos, la ventaja más amplia que ha tenido la vicepresidenta desde que anunció su candidatura. Porque cuando hablamos de Estados clave, donde Donald Trump tenía ventaja de más de cinco puntos en algunos de ellos sobre Joe Biden, ahora Kamala Harris en promedio está liderando a Donald Trump por dos puntos, virando la torta. Entonces, por eso es que Donald Trump no quiere debatir. Porque tiene miedo a enfrentarse a quien lo hizo lucir mal y tiene miedo de lucir peor. A días de las elecciones. No sé, eso es lo que pienso yo. Me gustaría saber qué opinas tú, porque la opinión tuya es todavía más valiosa. Dale me gusta, por favor déjame tu comentario en la barra de comentarios justamente. Pero algo que le quiero pedir a ustedes es que por favor dale me gusta, comparte este video, suscríbete al canal que muchísimas personas están viendo los videos sin suscribirse. Y si ya te suscribiste, también puedes considerar una de las membresías. Ahí te dejo el link en la descripción para que puedas unirte como miembro, como miembra de esta plataforma y apoyar el periodismo comunicación objetiva que hacemos y sobre todo independiente. Pero me gustaría saber qué opinas tú. ¿Tiene miedo Donald Trump? ¿No tiene miedo Donald Trump? También puedes enviarme un mensaje de WhatsApp con tus opiniones. Puedes llamarme, dejarme mensajes de voz. Puedes enviarme notas de voz a través de WhatsApp. Usamos WhatsApp. Y también puedes unirte a nuestros grupos, tanto de WhatsApp, escaneando ese código QR que está ahí en pantalla, como también nuestro canal de Telegram, que también te coloco para que puedas unirte si usas Telegram. Señores, la opinión de ustedes es valiosísima. Al final, la mejor encuesta es la del 5 de noviembre. Ojalá y se dé un debate, porque yo creo que los electores norteamericanos merecen ver nuevamente, por lo menos una segunda vez, a los que aspiran a la presidencia de esta gran nación. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana con mucho contenido acá a través de Rafael Bello TV y de nuestras diferentes redes sociales.